Ahora sí, ya, a ver, buenos días con todos chicos, ya hemos estado dando tolerancia que ingresen todos sus compañeros, pero bueno, en vista de que nadie más ingresa, vamos iniciando con la clase, entonces ya todos dejan de escribir en el chat, por favor, y atentos, tengan a la mano sus cuadernos, lapiceros, lápices, el día de hoy vamos ya a ver otro caso de lo que es división de números decimales, ya recordemos que las clases anteriores, en el caso 1 vimos, a ver, ¿alguien se acuerda cuál era el caso 1? Un decimal entre, un decimal dividido entre un número natural, muy bien. Y el segundo caso, profesora, fue lo contrario, que creo que fue un entero entre un número natural y un número decimal. Exacto, profesora, están poniendo las respuestas al chat. Sí, este, chicos, yo no he pedido respuestas, ya, vamos, este, explicando primero y luego ya damos respuestas, ya, cuando yo les diga damos respuestas por el Zoom privado, damos respuestas, ya, a ver. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Pero, ¿ejemplo de qué? Del caso 3, ya, el día de hoy vamos a ver el caso 3, de, vamos a dividir un número decimal entre otro número decimal, ya, y ustedes ya lo han podido observar, incluso algunos ya han dado respuesta. Bueno, 1, pero yo no he pedido, ya, chicos, no manden respuestas todavía. Entonces, aquí, a ver, los, los niñitos de la imagen nos dicen que efectuemos la operación, ¿cierto? Nos dan 6 enteros, 48 centésimos, que es un número decimal, porque se aprecia la coma decimal, ¿cierto? Entre 2 enteros 4 décimos, ya, vamos a, vamos a ver, este, en esta oportunidad, cómo es que podemos resolver esta división, ya. Sobre todo, ustedes se van a dar cuenta que es como una mezcla de los casos anteriores, ya, el procedimiento que vamos a realizar va a ser como si fuera, este, un paso de uno y del otro, ya. Ahí ustedes se van a dar cuenta, ya. Entonces, chicos, a ver, este, me, me avisan, ya puedo cambiar de diapositiva o todavía. Obvía, profesora. ¿Me lo copiamos? Sí, chicos, copienlo el título. El título pone en caso 3, bueno, subtítulo, porque el título general ya saben que es división de números decimales. ¿Ya? Si gustan, copian el ejemplo, pero en la siguiente diapositiva lo vamos a resolver junto con los pasos, ¿ya? Entonces, todavía lo conveniente sería que todavía no lo copien, ¿ya? Y, bueno, esto, de repente, ya algunos, este, lo han visto y lo dominan, pero vamos recordando, ¿ya? Vamos recordando. Y, bueno, posteriormente, después de que hacemos algunos ejemplos, pasaremos a los ejercicios. Ya, eso, ya, ustedes lo saben. Y, bueno, finalmente jugaremos el cajuto, ¿ya? Por eso tratemos de avanzar. ¿Para el viernes? Ah, normal, si gustan para el viernes no hay problema. Pero nos debe. Hacemos ejercicios, no hay problema. Oh, cajuto, iría a ver en todo. Eh, ¿podría cambiar? ¿Podría cambiar? ¿Podría cambiar, profesora? No hay, es cajuto, profesora. Ya, entonces cambio. Un ratito, profesora. Sí, normal, no hay problema, todos decidan. Eh, a ver, este, a ver, voy a dejarlo ahí un minutito porque recién está ingresando Jeremy, ¿ya? O no sé si ya estuvo o se le fue el internet. A ver, un minutito más, ya lo dejamos ahí. Pero, bueno, como les decía, este, hoy día vamos a ver el caso 3, ¿ya? Yo estoy considerando desarrollar las divisiones por casos. Ya, ya hemos visto el caso 1, ya lo ha mencionado Stephanie. Hemos dividido un número decimal entre un número natural, ¿ya? Eh, ahí no había muchos procedimientos, ¿cierto? Simplemente se dividían como números naturales, pero ya cuando llegábamos a la coma en el dividendo, teníamos que colocarla en el cociente y luego seguir dividiendo, ¿se acuerdan? Luego, en el segundo caso, ya fue distinto, ¿no? Eh, fue lo contrario, tuvimos un número natural entre un decimal. Los procedimientos fueron diferentes. Primero, antes, eh, eh, sí, Merlin, no te preocupes. Lo que pasa es que recién ha ingresado un compañerito, entonces hay que darle chance un minutito de que vaya copiando, ¿ya? Eh, a ver, Jeremy, por favor, me avisa si ya puedo cambiar de diapositiva. O simplemente tome el screen, nada más, los que recién han... Sí, profesora. Ya, listo. Entonces, Jeremy, ya terminó. Ya, a ver, pasamos a la siguiente, entonces. ¿Sí? Sí, Milagritos. Sí, profesora, le digo disculpe, no le he resolvido porque me entró una llamada. Eh, no, no he pedido que lo resuelvan, simplemente estuve explicando lo que era el caso, nada más. Ahorita vamos a resolverlo, ¿ya? En la siguiente diapositiva. Ah, ya, profesora, disculpe porque me entró una llamada. Sí, no se preocupe. Bien, listo. Entonces dice, pasos para dividir un decimal entre otro decimal, ¿ya? En este caso vamos a tener cinco pasitos, ¿ya? Cinco. El primero, este en la parte superior, y bueno, dice, dice, este, paso uno, ¿ya? Paso uno. Antes de realizar la división, haremos previamente una transformación, y ahí lo aclara, ¿no? Igual que en el segundo caso. Si alguno se acuerda, el primer paso del caso dos también era lo mismo, ¿no? Tenía que realizarse una transformación, ¿ya? Entonces, por eso lo consideré en la parte superior. Ya, bueno, ahí tenemos los números que nos dividieron. Por ahí está apareciendo el símbolo de que vamos a dividir, ¿cierto? Ahí está la división que nos dieron. Ya, listo. Entonces, una vez que ya tengo ahí mi división, voy con el paso dos, ¿ya? El paso dos me dice, le quitaremos las cifras decimales al divisor. Bueno, como ya tengo mi división, entonces voy señalando, ¿no? Voy señalando cuál es este, cuál es mi divisor. Y es este, ¿verdad? Ahí está. Listo, mi divisor es dos enteros, cuatro décimos. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a trasladar la coma, ojo, vamos a trasladar la coma hacia la derecha hasta desaparecerla, ¿ya? Mientras contamos todos los números que observemos después de ella. ¿Ya? ¿Vieron que se asemeja como que al caso dos, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué me dijo? Que voy a desaparecer la coma decimal. Y voy a contabilizar o contar cuántas cifras hay después de ella. Y veo que hay una, ¿cierto? Que es el cuatro. Listo. Por aquí le colocamos que hay una cifra decimal. ¿Ya? Listo. Ya está. Entonces, vamos con el siguiente paso. ¿Qué me dirá el paso tres? El paso tres dice, una vez que se contabilizaron los números, desplazamos la coma del dividendo. Ya, ahora me habla del dividendo. Ah, entonces me iré acá, pues, ¿no? El seis enteros, cuarenta y ocho centésimos. Y me dice que desplazo esa coma, tantos espacios como cifras se le quitaron al divisor. Ah, ya. Ya, profesora, ya voy entendiendo. Entonces, si yo le quité una cifra al divisor, que fue cuatro, bueno, y ese número, la coma, al desplazarla, de dos enteros, cuatro décimos, se convirtió en entero, que es veinticuatro. Entonces, quiere decir que el dividendo, yo también voy a trasladar su coma, ¿no? Un espacio también. Y al trasladar un espacio, me quedaría sesenta y cuatro enteros, ocho décimos. Listo. Aquí vimos que ya se desplazó, ¿verdad? Listo. Dice, ahí hay una aclaración, una condición. Dice, si el número lo requiere, agregamos cero. ¿Ya? Si el número lo requiere, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, chicos. Ya, vamos con otro, a ver, por aquí al costadito. Ya, esto no lo copian. Esto que voy a escribir, no lo copian. Ya, a ver, por ejemplo, si tenemos... Cinco coma cuatro. ¿Ya? Cinco enteros, cuatro décimos. Y, por ejemplo, aquí tenemos cero enteros, dos centésimos. ¿Ya? El paso tres, perdón. El paso dos, ¿qué me dijo? Que yo tenía que trasladar la coma, ¿cierto? Tantos espacios hasta desaparecerla. Entonces, tengo que trasladar... Chicos, disculpen, ¿sí me escuchan? ¿Qué pasa? Es que está pasando bien. Sí, profesora. Sí, profesora. Yo la escucho un poquito. Yo la escucho bien, profesora. Sí. Y ahora sí, ya pasó la bulla. A ver. Listo, continuamos. Entonces, les decía que si, por ejemplo, aquí está desaparecer la coma, tengo que trasladar dos espacios, ¿verdad? Entonces, quedaría... Bueno, ya lo copiamos. Cero, cero, dos. Dos, ¿cierto? Pero ya no tiene sentido tener esos ceros, ¿verdad? A la izquierda, porque es un número natural. Entonces, los borramos y simplemente queda dos. Ya, eso ustedes ya lo dominan. Entonces, como aquí, en este caso, en este caso, ojo, estamos aparte. En este caso, en el 5 enteros 4 décimos, al dividendo tengo que hacerle lo mismo que le hice al divisor, ¿cierto? Bueno, no lo mismo, porque en el divisor yo le estoy quitando la coma, pero en el dividendo simplemente lo voy a trasladar. Ya, entonces, aquí este 5 enteros 4 décimos, tengo que trasladar 2 espacios, ¿cierto? Entonces, si yo traslado 1, me queda 54. Pero, en este caso, me falta, ¿cierto? Me falta otra cifra. Entonces, ahí viene el 0. Ahí viene el 0 que me dice acá. Si el número lo requiere, agregamos 0. Ya, en este caso, sí requería de que se le pueda agregar 0, ¿cierto? En el caso que estamos aquí presentando, que estamos resolviendo, no. Ya, entonces, esa es la diferencia, ¿ya chicos? Listo, entonces, volvemos aquí a la explicación, ¿ya? Ahí. Volvemos aquí, entonces. Vamos a borrar esto. ¿Ya está? ¿Sí quedó claro, chicos? ¿Sí? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Ya, listo. Entonces, continuamos con el paso 4. El paso 4, ¿qué me dice? Profesora. ¿Sí? Y sí, ahí hemos movido dos números. ¿Y dónde va la... No te entendí, hija? De 540 y... Ya, el 540, ya. Moviste dos espacios, pero vimos que quedó... Ah, ya. Ah, ya te entendí. A ver, aquí en el 6 enteros 48 centésimos, tú al trasladar la coma, el número todavía te queda en decimal. Pero va a haber casos en que te va a quedar natural y natural. ¿Ya? ¿Esa era tu duda? Natural entre natural, diré. Sí, sí. Va a haber casos que sí te va a quedar así. Va a haber casos. Y en este caso te va a quedar en decimal. ¿Ya? Si te queda así, natural entre natural, pues divides natural entre natural. Sí, Sara. ¿Sí? También tengo otra pregunta. ¿Ya? Y si en vez de que sea 6, si fuera 64 enteros, 8 décimos entre 2, 2 enteros, 4 décimos, y al trasladar las comas, ahí se queda natural. Se queda natural también el 64, decimos, coma 8. O sea, a ver, tú me dices que si el número no fuera 6 enteros 48, si no fuera este. Sí, profesora. Ya, ajá, claro, quedan naturales. Pero la respuesta, hasta que se haga cero exacto, de repente ahí te va a salir el cociente decimal. ¿Sí me entiendes? Porque a veces nosotros, bueno, ya luego vamos a ver casos, por eso estamos en el caso 3 todavía. Va a haber casos en que tú vas a dividir un natural entre un natural y la respuesta te va a salir decimal. ¿Por qué? Porque tú no quieres que la, bueno, no se quiere que la división quede inexacta. Sí, ya, por eso. Ya, en este caso, en este caso nos está quedando decimal, todavía el dividendo. Pero como dices, Jonathan, sí, sí, va a haber casos que te va a quedar natural entre natural. Y la respuesta, en algún caso va a ser natural y en otro, de repente te va a salir un decimal. ¿Sí, chicos? ¿Sí me van cantando la idea? Sí, cómo puede salir decimal y en otro natural. Pero 540, le ponemos ahí la coma y le agregamos otros. Exacto. La cuestión es esa, de que ustedes tengan la idea de que si yo en el divisor, en ambos, primero ustedes en ambos van a ver comas. ¿Por qué? Porque dice que vas a dividir un decimal entre otro decimal. Pero tú, para empezar a desarrollar, yo me acuerdo que la profesora dijo que tenía que hacer una transformación. ¿A quién? Al divisor. Empiezo por el divisor. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Desaparecer la coma del divisor. ¿Cómo voy a desaparecer la coma? No eliminando los números, no, sino trasladándola. ¿Ya? Trasladándola hacia la derecha, ojo, no hacia la izquierda. Hacia la derecha. Entonces, si yo traslado hasta desaparecerla, me va a quedar un número entero, ¿cierto? 24. Pero, ¿cuántas cifras yo trasladé? Una. ¿O cuántas habían después de la coma, como dice aquí, ¿no? En el paso 3. Este, una. Entonces, esa cifra va a ser clave. Esa, a veces algunos, ustedes dividiendo en el caso 2, se confundían, ¿no? Habían 2, este, había 2 en el divisor. Por ejemplo, trasladaban 2 y en el dividendo solo agregaban un 0. Entonces, no. Si tú haces, este, algo en la derecha, también en la izquierda tienes que hacer lo mismo. ¿Ya? Para que sea equitativo, para que haya igualdad. Ya, entonces, si yo traslado un espacio hacia la derecha, quiere decir que en el dividendo también voy a trasladar un espacio. ¿Ya? Pero, este, como, como les dije, sí, este, en este caso no requiere agregar 0. Pero en otro caso va a ver de que sí, como ya lo vimos en el 54 o 540 que fue, el ejercicio, bueno, el ejemplito que copié el costado. ¿Ya? Entonces, si ya me captaron eso, a ver, vamos con el paso 5. Ya, ya, listo. En el paso 5 dice, si encontramos coma, operamos como en el primer caso. ¿Ya? Ojo, dice, si encontramos coma, operamos como en el primer caso. Y sí, en este casito, bueno, en este ejemplo, sí me tocó, ¿cierto? Como en el primer caso, porque estoy dividiendo un decimal entre un natural. ¿Ya? En el primer caso, ¿qué pasaba? Primero, se dividen... Ay, aquí faltó. Aquí se dividen, ¿ya, chicos? A ver. A ver. Ahí está. Primero, se dividen como si fueran números naturales hasta que encontramos la coma o cerrojo, ¿cierto? Aquí observamos que está la comita después del 4. Una vez que encontramos esa coma, ahí está. ¿Qué se hacía? Se colocaba esa coma en el cociente, ¿cierto? Es como que abres el cerrojo para que ingresen los demás números. Listo. Entonces, este paso me dice que si yo encuentro coma en el dividendo, entonces voy a operar como en el primer caso. ¿Ya? Pero, como les dije, va a haber casos en que les va a quedar un natural entre un natural. Entonces, ahí simplemente dividen como si fueran números naturales. ¿Ya? Dividen como si fueran números naturales. Pero, como ya les he dicho y les vuelvo a repetir, va a haber casos en que para que usted, para que la división sea exacta, pues, va, les va a salir un número decimal en el cociente. ¿Ya? Pero, también, este, bueno, no les va a quedar como el segundo caso porque ya ustedes están transformando esta división. Ya no les va a quedar un natural entre un decimal si tal vez ese es su pregunta. Porque ustedes ya están desapareciendo la coma del divisor. Por eso, el divisor siempre va a ser natural. ¿Ya? Siempre lo vamos a querer convertir en natural. ¿Ya? Listo. Entonces, chicos, sí quedó claro. A ver, vamos resolviendo entonces esta división. Bueno, ya me dijo que la tengo que resolver como si fuera el primer caso, ¿no? Porque sí encontré coma, ¿cierto? Está ahí. Después del 4. Entonces, vamos resolviendo. ¿Ya? Si yo cojo solo el 6, no puedo dividirlo, ¿cierto? Entre 24. Entonces, para eso coloco, perdón, escojo las dos cifras, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿a cuánto sería? A 2, ¿cierto? A 2. Exacto. Por 1 todavía sobra mucho, ¿cierto? Entonces, por 2, 24 por 2, 4 por 2, 8. Lleva 1. Perdón. Perdón. Disculpen. 2 por 2, 4, ¿cierto? No llevo nada. Listo. Ya está. Ahora resto. Aquí sí, ¿verdad? Aquí sí le presto. 14 menos 8 me da 6, ¿cierto? Ahora vamos cambiando de colorcito. 14 menos 8 me da 6. Y, bueno, este 6 queda 5 porque le presto. Me da 1. 1, ¿cierto? Listo. Listo. Pero, 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 antes de seguir dividiendo, observamos cerrojo, ¿cierto? O coma. Entonces, la coloco, ¿cierto? Exacto. La coloco ¿en dónde? En el cociente. Listo. Listo. Entonces, bueno, sigo dividiendo, ¿no? Ah, pero me decía que ahora sí recién puedo bajar el número de las décimas, ¿cierto? Listo. 168. Entonces, a ver, ahí sería por 5 todavía sobra mucho. Por 6. ¿6? A ver. Por 6 todavía sobra, pero, a ver, vamos por 7. Por 7 sería. Por 7. Y da exacto. Me parece. A ver, 7 por 4, 28, lleva 2. 7 por 2, 14 y 2. Sí, exacto. Ya da exacto. Listo. Entonces, ahí nos queda. Ya, aquí el residuo nos queda 0. Ya, listo. Entonces, me salió la respuesta, 2 enteros, 7, 10. Ahí está. Profesora, ¿me puede escuchar? Disculpe. Sí, sí se te escucha. Dime, Gabrieli. Está mis parlantes ya otra vez. Sino que se han quedado medios de ayer, porque ayer le hemos olvidado feo. Ya. Listo, chicos. Entonces, esa es la respuesta. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Solo levanten la manito y me la hacen. ¿En qué parte se quedó André? ¿En el paso 3? En el paso 3. Yo, en el paso también 3. Ya, listo. Yo lo entendí, profesora. Ya, sí, lo entendí. Ya, muchas gracias por avisarme también. A ver, el paso 3 me dice, a ver, primero, el paso 2 sí lo entendieron, ¿no? Que deben trasladar la coma en el divisor. ¿Con qué fin? Con el fin de desaparecer la coma, que está aquí. A ver, vamos. A ver, acá está. A ver, acá está. Ajá. Ya, este, con el fin de convertir, este, bueno, de desaparecer esta coma. Y si yo la desaparezco o la traslado, como dice ahí hacia la derecha, pues va a quedar en un número natural, ¿cierto? Y se convierte en 24. Pero el 3, ¿qué me dice? Una vez que se contabilizaron los números, ¿qué números, profesora? Los números que yo, este, estoy desapareciendo. Pues no, en este caso fue 4. Fue un número nada más. ¿Ya? Al momento de que yo estoy trasladando la coma o que la voy a desaparecer, tengo que contar cuántos números hay después de ella. Por ejemplo, si acá yo coloco un 5, entonces van a haber dos números, ¿cierto? Si yo coloco un 3 más, van a haber 1, 2, 3 números. Ya tengo que contar yo cuántos números habían después de la coma. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que en el dividendo yo también traslade esos espacios, ¿ya? Eso, si en el divisor yo trasladé un espacio, en el dividendo también voy a trasladar un espacio. Si yo en el, perdón, a ver, si en el divisor traslado un espacio, en el dividendo también un espacio. Si yo traslado 2, en el dividendo también 2. Y si fueran 3, igual 3. ¿Ya? Sí, espero que se esté entendiendo hasta ahí. ¿Ya? Entonces, tal vez ustedes están aquí, ¿no? Confundiendo en el 3 que dice, vamos a ponerle como un asterisco acá, ¿ya? Un asterisco de que va aparte. ¿Ya? O así vamos a encerrarlo en un cuadrito. ¿Ya? Si el número lo requiere, agregamos 0. ¿Ya? Y eso yo lo expliqué a un costadito. ¿Ya? Por ejemplo, este... Ay, a ver, ya no tengo espacio. Vamos por aquí, arribita del paso 3, ¿ya? Chicos, no estén escribiendo en el chat, por favor. Por aquí, por ejemplo, este, ya vamos con un otro ejemplo, a ver. Tres enteros 4 décimos entre, por ejemplo, 1,7. Perdón, 1,75. Ay, recién puede ingresar su compañera. Ay, chicos, ¿por qué ingresan tarde? Ay, chicos, ¿por qué ingresan tarde? Ay, chicos, ¿por qué ingresan tarde? Ay, ya, a ver. Ya, vamos explicando ese rectangulito de azul, ¿ya? Si yo en el divisor, un ejemplo, traslado, quiero desaparecer la coma, entonces para eso tengo que trasladar dos espacios, ¿ya? El número quedaría en 175, ¿cierto? Pero esos mismos números les dije que tienen que contabilizarlo. En este caso hay dos, ¿cierto? Listo, ¿para qué? Para que yo en el dividendo también traslade espacios. ¿Cuántos? Dos espacios, ¿cierto? O dos lugares, o dos cifras, o son sinónimos, como ustedes quieran llamarlo. ¿Ya? Entonces, ahí, a ver, voy trasladando dos espacios. Pero aquí me faltan números, ¿cierto? Me faltan. Entonces, ¿qué me dice esa condición? Que si me falta, entonces agrego cero, ¿cierto? Ahí está. Agrego cero. Y en este caso me quedó, me quedaron dos números naturales, ¿cierto? Ahí está. Listo. Sí, este, ¿quedó claro, chicos, los que no entendieron ese paso? Ya, y luego, el paso cuatro dice, después de esa transformación, ya dividimos como si fueran números naturales. Ya, en este caso, en este caso sí, puedo dividir como si fueran números naturales. Ya, pero si yo leo el paso cinco, ¿qué me dice el paso cinco? Si encontramos coma, operamos como en el primer caso, ¿ya? Entonces, en este ejemplo de azul, sí, sí puedo dividir como si fueran números naturales, ¿cierto? Pero en el ejemplo que yo expliqué, hemos encontrado comas, ¿cierto? Entonces, por eso es que hemos realizado el procedimiento del primer caso. Hemos dividido, primero se dividen como si fueran números naturales, hasta que encontramos la coma, ¿cierto? Hasta que encontramos la coma o el cerrojo que yo les mencionaba. Y entonces, ¿por qué se realiza lo mismo que en el primer caso? Porque antes de bajar la coma, este, perdón, antes de bajar la primera cifra decimal, tengo que colocar esa misma coma del dividendo en el divisor, ¿cierto? Y esos procedimientos, ¿de dónde son? Del caso uno, ¿verdad? En el caso uno nosotros trabajamos eso. Por eso es que yo les dije, el paso tres es como que una combinación de todos, de todos, este, del caso uno y el caso dos. Pero no es lo mismo, ¿ya? Entonces, este, la división, chicos, sí, en sí, sí se entendió cómo se realizó la división. O de repente quieren que la realice de nuevo, yo no tengo ningún problema. No, profesora. No, profesora, es todo claro. Chicos, los que ingresaron tarde, en el ejemplo, ¿ya? En el ejemplo, porque no puedo estar, este, repitiendo y repitiendo ya de nuevo, porque ustedes ingresaron tarde. Yo, chicos, espero me comprendan porque sus demás compañeros me piden avanzar, ¿ya? Entonces, terminen de copiar y me avisan, por favor, para cambiar, este, la diapositiva, ¿ya? Ya son los 10 y 47. Yo entendí, profesora. Ya, André, listo. Yo, profesora, tengo una duda. Dígame, Jonathan. Ya, como dije, que si fuera 64 enteros, ya que salga entero. Pero, si el divisor fuera dos enteros, 43 centésimos, ¿se pondría un cero en el dividendo? Exacto. O sea, queda entero. Igual, si tú le colocas un cero, quedaría entero, pues, ¿no? Porque tú tienes dos enteros, 43 centésimos. Tienes que trasladar dos cifras, ¿cierto? Tú me dices que el número, el dividendo es 64 enteros, 8 décimos, ¿verdad? No es 6 enteros, 48. Sí. Ya. Entonces, en el 43, como, bueno, en el dos enteros, perdón, 43 centésimos, estás, tienes que trasladar dos espacios. Ya, entonces, esos dos espacios también tienes que trasladarlos en el dividendo. Entonces, tú trasladas, si tú colocas la coma después del 8, sería un espacio. Entonces, te falta, ¿cierto? Entonces, como te falta, agregas un cero. Pero ya, está de más colocarle coma ahí, porque vas a tener que colocar otro cero. Y 6480 es lo mismo que 6480 coma cero decimales, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces, por eso queda ahí. Igual como lo hemos hecho a Cabe, en el ejemplo que está de color azul, arriba del paso 3, ahí quedó en entero. Ya no le coloqué coma. Ya. O sea, si se pone cero. Claro, porque te falta. O sea, tú tienes que, en ese caso, te piden trasladar dos espacios, ¿cierto? Si tú trasladas hasta el 8, sería uno. Pero te falta otro más y ya no tienes más números. Entonces, coloca cero. Y ahí ya queda 6480 entre 243. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, pero Sara, ¿no se le pone coma al dividendo? Ya no, porque, a ver, a ver, vamos colocándole coma, ¿ya? A ver, mira, observa, no estés escribiendo en el chat. A ver, este, 6480 enteros. Es lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo que esto. Este, si tú le colocas coma. A ver, ahí. ¿Caería lo mismo, cierto? ¿O no? Sí. Ya, entonces, por eso ya se le dejen entero nada más el número. Ya no se le coloca coma. Pero, en este caso, el 6,48 enteros, sí quedó con coma, ¿cierto? Todavía. ¿Por qué? Porque si yo traslado un espacio, todavía no desaparece la coma. Por eso te digo, hay muchos casos. O sea, se pueden dar muchos casos. Por eso es que te estoy dando solución para los casos que se te presenten. Si se te queda, si se queda natural, pues divides como si fueran números naturales. Pero, si se te queda, si queda el número con coma, entonces ya tú realizas el procedimiento del caso 1, pues, ¿no? Que era decimal entre un número natural. Ya, entonces, vamos a ver, vamos haciendo, vamos, mientras todos terminan de copiar. Atenta, Yadira, por favor, vamos a repasar de nuevo estos pasos. Ya, porque ya no vuelvo a repetir, chicos, porque se nos va la hora. ¿Ya? Ajud, profesora, ¿va a ver hoy día o ya no? Sí, chicos, déjame terminar. Ya, profesora, pues, quedan 10 minutos. Listo. A ver, atentos, por favor, los que todavía de repente por ahí no están captando la idea. Ya, chicos, dejen de escribir en el chat. Ya les dije. Ya, listo. ¿Qué me dice el paso 1? ¿Ya? Voy a rechazar, profesora. Sí, profesora. Ya, listo. El paso 1 me dice, es que, chicos, algunos entran en celular y si ustedes escriben, se les desaparece lo que estoy compartiendo, por favor. ¿Ya? ¿Qué me dice el paso 1? Antes de realizar la división, haremos previamente una transformación igual que en el segundo caso, ¿cierto? En el segundo caso, también estaba ese paso, de que íbamos a realizar una transformación. ¿Ya? El paso 2 me dice, ya empieza, ¿no? Empieza a explicar ya cómo es que vamos a desarrollar este caso 3. Este es el caso 3, ¿ya? Dividir un número decimal entre otro decimal. ¿Ya? ¿Qué me dice? Le vamos a quitar las cifras decimales al divisor. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues, voy a trasladar la coma hacia la derecha, ¿cierto? Pero tengo, mientras yo traslado, tengo que contar los números que yo observo después de la coma. En este caso, a ver, estamos por aquí. En este caso, contabilicé una cifra, ¿cierto? Que es el 4. Listo. Si yo traslado la coma, me va a quedar en 24, ¿cierto? Listo. Entonces, yo me voy al paso 3. Me dice, una vez que se contabilizaron los números, ¿ya? ¿Qué números? Del divisor, ¿cierto? Que fue el que yo trasladé. Entonces, ya yo contabilicé que fue una cifra decimal. Listo. La coma del dividendo, tienes que trasladarla tantos espacios como cifras se le quitaron al divisor. Ah, ya. Entonces, si yo le quito una cifra al divisor, en el dividendo también tengo que trasladar una cifra. Listo. Eso es lo que me dice, ¿no? Entonces, ahí hemos trasladado la coma, ¿cierto? De que estaba entre 6 y 4. Si yo traslado un espacio, entonces ahora queda entre el 4 y el 8. ¿Ya? Pero ahí hay una condición, ¿no? Me dice que si el número lo requiere, agregamos 0. ¿Qué significa eso? Ya lo he explicado en el ejemplo de aquí arribita, que está de azul. Ya que, por ejemplo, si a mí en el divisor me da el caso de que yo traslado dos espacios. Entonces, y en el dividendo ustedes ven que si yo traslado dos espacios me va a faltar cifras, ¿no? Entonces, bueno, si yo traslado dos espacios en el divisor, acá está dos cifras. Dos espacios. Cuando digo espacios o cifras o lugares, yo me refiero a lo mismo. Ya no se vayan a confundir. Ya, entonces, si yo traslado dos espacios, me va a quedar 175. Ya desaparecí la coma. Pero ahora en el dividendo, ¿por qué me pide contabilizar cuántas cifras había después de la coma en el divisor? Porque yo a lo mismo voy a hacer en el dividendo. Entonces, si le quité dos espacios, o perdón, si le quité dos números al divisor en el dividendo, también voy a trasladar, ¿cierto? Entonces, la coma que está entre el 3 y el 4 la voy a trasladar. Si yo la coloco después del 4, ahí sería una cifra. Pero todavía me falta otra, ¿cierto? Porque eran dos. Ah, entonces ahí viene el 0, ¿cierto? Ahí se le agrega 0. Entonces, como ya trasladé dos espacios, entonces ahí queda. Ya, el paso 4 me dice, después de esa transformación, dividimos como si fueran números naturales. En este caso, en el de azul, sí me quedaron números naturales, ¿cierto? Sí me quedaron. Pero, en el ejemplo que yo les he puesto, que es el de acá, no me quedó ciertos números naturales. Me quedó en el dividendo un decimal. Entonces, ¿qué hago si me queda un decimal? ¿Qué hago, profesora? Ya, mejor ya no lo resuelvo. No, ¿verdad? Tengo que igual resolverlo. Entonces, me voy al paso 5. ¿Qué me dice? Si encontramos coma, operamos como si fuera el primer caso. ¿Y cómo era el primer caso? Ya no me acuerdo. A ver, en el primer caso, primero se dividen como si fueran números naturales, igual. Pero, hasta que encontramos la coma. Cuando nosotros nos encontramos la coma, automáticamente tenemos que colocar esa coma, o el cerrojo, que yo les decía, en el cociente también. Y ahí, una vez que ya coloqué la coma en el cociente, recién bajo, aquí en este caso bajé el 8, ¿cierto? Recién, ya bajas la primera cifra decimal. ¿Ya? Entonces, sigue resolviendo. Y ahí, bueno, hemos llegado a la respuesta que nos salió a dos enteros, siete décimos. ¿Ya? Entonces, sí, chicos, quedó claro. ¿Sí? ¿O todavía? Por ahí. Sí, profesora. Sí, profesora. Ya, listo. Listo. Entonces, ¿ya puedo cambiar de diapositiva? Sí, profesora. No, no, profesora. Profesora, ya se terminó la verdad. Vaya preparada. Tomen captura, profesora, captura de pantalla. No, profesora, que estoy copiando. ¡Cajú! El cajú será para después. ¡Cajú! ¡Ejercicios, profesora! ¡Ejercicios! Luego siguen dos ejemplos y ya terminaríamos. Pues no se quejen, después no se quejen. Mejor el viernes. Mejor, nunca. ¡Ey! Sí, porque usted la mayoría se interesa. Es viernes, es viernes. ¡Ve! Viernes, no le tiene. Sí, ya ven. Por eso sea ustedes mismos. A ver, ustedes mismos dicen. Ellos dicen. Mejor yo nunca. ¿No se jugó el cajú o no? ¡Ve! ¡Ve! A ver, a ver, este... Ya. A ver, tenemos cinco minutitos más, nos informa Ludwin, que ha hablado con su profesora y nos da cinco minutitos más. Entonces, tratemos de avanzar, ¿ya? Para poder este... A ver, miren, después de esto, siguen dos ejemplitos, ¿ya? Yo voy a explicar esos dos ejemplos, terminamos y jugamos el cajudo, ¿ya? Profesora, ¿por qué no nos vamos a hacer ejercicio? Eso, mientras yo voy resolviendo, ustedes también van resolviendo y me dan la respuesta, ¿ya? Ah, ya, ya. Sí, son ejemplos, pero ustedes si quieren pueden resolverlo, si ya lo entendieron, lo van resolviendo junto conmigo, ¿ya? No hay problema. Ya, profesora. Ya, listo. Así quedamos todos de acuerdo, ¿ya? Así los que quieren practicar, practican, y los que quieren jugar cajudo, también jugamos al final cajudo. Profesora, una pregunta. ¿Le vamos a enviar a todos la respuesta o al privado? Al privado, Frank. No, a todos, a todos lo mandan, a todos porque al final lo vamos a resolver, porque yo voy a resolver el ejemplo. Si gustan, lo mandan para todos, si quieren. ¿Ya? No, nosotros siempre vamos a mandar al privado. Ay, 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 entonces al privado, al privado, como gusten ustedes, como gusten, ¿ya? Entonces, chicos, si queremos avanzar, tómenle captura, por favor, ¿ya? Porque si no, no nos da el tiempo. Es hora, yo le he enviado al grupo. Ay, 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 ya. Ya, listo. Entonces, sí, tenemos 35 minutos. Sí, yo lo tomé captura, pero ya terminé de copiar, ¿ya? Ya, Livia, si, este, por favor, puedes mandarlo a sexto también, ¿ya? Porque es hora, ya terminé. Ahorita lo mando a sexto. Es hora, rápido, es a las 11. Ah. Profesora. Ya. ¿Y? ¿Cuál es el sinónimo de la palabra sinónimo? Una peli, una pregunta sin respuestas. Puede ser, puede ser, sí. Porque sinónimo es igual significado, ¿no? Sí. La profesora, yo lo, yo lo envié sexto. Ya, chicos, no están escribiendo, este, y ahora sí voy a borrar los dibujos que hice. Ya está. Bien. Listo, vamos con el ejemplo, entonces. A ver, a ver. Ay, aquí. A ver, chicos, a ver, esperen un momentito, me olvidé aquí. A ver, todavía, ay, no vean el ejemplo. Ya, ya lo vieron, ya. Ya, en el título, chicos, me he olvidado de corregir, ya. A ver, vamos a dejar de compartir pantalla. A ver, un momentito, mientras corrijo el título, ya. Un momentito. Profesora, he terminado de copiar todo. Ya, listo. Ya, a ver, a ver, a ver, ya, un momento. Son gajes del oficio, chicos, se me fue en el título aquí. A ver, división de un número, ahí, decimal. Entre. Entre. Ya está. Listo, ahora sí. Ya, a ver, vamos compartiendo. Ahí está. Ya está. A ver, vamos con los, ay, qué pasó, qué pasó. Ya está. A ver, división de un número decimal entre otro número decimal. Ya. A ver, atentos, ya no escriben en el chat. El ejemplo 2. Ya, el ejemplo 2 es dividir 63 enteros, 9 décimos, entre 0 enteros, 3 décimos. Ya, si gustan, pueden ir resolviéndolo. Pero los que no, los que todavía sienten que todavía no están seguros, entonces, presten atención aquí a la explicación. ¿Ya? Entonces, coloco en mi división, ahí está, ya la coloqué, 63 enteros, 9 décimos, entre 0 enteros, 3 décimos. Profesora. ¿Sí? Ya encontré otra pregunta que es más imposible de resolver. Profesora, ya le envié las respuestas del ejemplo 2. Ya, muy bien, Ludo, incorrecto. Profesora, acá dice, si un abogado enloquece, ¿pierde el juicio? Pablito, déjeme avanzar, pues, luego, luego comentamos, ¿ya? Luego comentamos, porque si no, a ver, de ahí ustedes dicen por qué no avanzo. Listo. Ahí tenemos el dividendo, ¿cierto? El 63 enteros, 9 décimos, es el dividendo, ¿ya? Y el 0 enteros, 3 décimos, es el divisor, ya está. ¿Cuál era el primer paso? Vamos a realizar una transformación, ¿cierto? Listo. Ya luego, este, que se aclara eso, pasamos a quitarle cifras decimales. Muy bien, Brian, tu respuesta. Pasamos a quitarle cifras decimales al divisor. Ahí está la flechita. Pero, ya les dije, yo, cuando digo quitarle, no quiere decir que yo voy a eliminar el 0, ¿no? Quiere decir que voy a trasladar la coma, ¿verdad? Listo. Entonces, si yo quiero desaparecer la coma, simplemente tengo que trasladar un espacio. Ya, entonces, ahí estoy contabilizando, ¿cierto? Un decimal, ¿ya? Un decimal, ya está. Entonces, ¿sí? ¿Está bien? A ver. Muy bien, Yadira. Muy bien. ¿Qué momento? Frank, todavía no me llega. Listo, entonces. Profesor, ayer le mandé. Sí, no, Carlitos, no sale así. Está bien el número, pero no, la coma está mal, ¿ya? Listo. Entonces, yo, este, contabilizo, ¿cierto? Una cifra. No, no está, no es correcta tu respuesta, Frank. Entonces, ¿para qué yo contabilizo esa cifra? Para yo lo mismo hacer en el dividendo, ¿cierto? También tengo que trasladar una cifra. Si yo traslado en el dividendo una cifra, me va a quedar así. ¿Ya? Primero, este, copio lo del divisor, ¿cierto? Copio 0, 3, ¿ya? Pero, este, sin la coma ya me queda en entero, ¿cierto? Entonces, ya además está colocar el cero. Entonces, ya lo borro, ¿ya? Ahora vamos con el dividendo. Yo, al trasladar esta coma que observan aquí, me queda en un número natural, ¿cierto? Pero, ¿por qué aquí no observo el cero? Porque no lo requiere, chicos. Si yo estuviera trasladando dos cifras, ahí recién, dos cifras decimales, ahí recién, sí, ahí sí coloco cero. ¿Por qué? Porque me faltan cifras, ¿cierto? Pero, como el cero entre los tres décimos tiene una cifra decimal, entonces yo traslado una cifra en el dividendo. Entonces, yo al trasladar esta cifra, me queda el número 639 entre 3, ¿ya? En este caso, chicos, en este caso, me quedó una división de números enteros, ¿cierto? Entonces, yo opero como si fueran números enteros, ¿ya? Entonces, a ver, empiezo. 6 entre 3 se podrá... Muy bien, Jarly. Muy bien, Carlitos. Muy bien, Nicole. Opero, ¿cierto? Como números enteros. 6 entre 3, 2. 2 por 3, 6. Resto, 0. Bajo el 3, ¿cierto? 3 entre 3, 1. 1 por 3, 3. Ahí está. Resto, 3 menos 3, 0. Bajo el 9, ¿cierto? 9 entre 3, 3. 3 por 3, 9. Y el residuo me da 0. Entonces, mi cociente me queda 213. En este caso, fue un número natural, ¿cierto? Ahí está. Y ese es mi residuo. ¿Ya? Si nosotros la coma lo hubiéramos puesto aquí entre el 6 y el 3, hubiera sido el caso anterior que hemos resuelto, ¿cierto? Porque todavía me hubiera quedado un número decimal. Pero no, en este caso fue diferente. ¿Verdad? Entonces, sí, chicos. Todos, sí. 213, perdón. Muy bien, Merli. Sí, profesora. ¿Sí se entendió? ¿Sí? Sí, profesora. Ya, listo. A ver, los chicos que todavía no tienen respuesta, a ver, cópienlo o tómenle captura para ir con el otro ejemplo. Tómenle captura. Ya, a ver, para ir con el otro ejemplo. Con el otro ejemplo, por ver. Ya, listo. No hay problema. Tómenle captura, por favor. Y, a ver, mándelo. De repente alguien ha faltado hoy día. Ahora, aunque me parece que estamos todos. Ya, listo. Entonces, sí, continúo. No, profesora, falta Greicy. Cierto, falta Greicy. Ya ven, entonces, sí, tomen captura, chicos. O, más seguro que ella va a la clase. Pero si falta alguien, en total deberíamos tener 24. Profesora, son asociedillas. Sí, ya, continuemos, continuemos entonces. Ya, continuemos. Vamos con el ejemplo 13, entonces. El título, chicos, no lo copien. Es solo, como ya les dije, para ubicarnos en qué estamos resolviendo. ¿Ya? No lo vuelvan a copiar. El ejemplo 3 es ese, chicos. ¿Ya? A ver, vamos explicando. Me dan 40 enteros, perdón, 40 enteros, 8 décimos entre 17 centésimos. Ya, yo coloco mi división. Yo le envié, profesora. Ah, su Ludin está una bala hoy día. Ah, ¿listo? Muy bien, Ludin, correcto. Y ya, vamos resolviendo entonces, ¿ya? A ver, y ahí ya queda señalado dividendo divisor. Pero en este caso, ya tenemos dos decimales, ¿cierto? Ya no tenemos uno. Contabilizamos, trasladamos la coma hacia la derecha en el divisor y tenemos dos decimales, ¿verdad? Listo, entonces, ¿para qué me sirve eso? Porque lo mismo yo voy a realizar en el dividendo. Listo, ahí está. ¿Ya? Ahí está. Ya no le coloqué el cero, chicos. Ya no le coloqué el cero en el divisor. De frente nada más quedó 17. Y en el dividendo, pues hemos visto que al trasladar la coma, si yo traslado hasta el 8, sería una cifra, ¿cierto? Pero me falta. Ah, entonces acá viene el cero, donde la profesora me estaba diciendo. Listo. Listo, entonces ahí está. Agrego el cero. No, Carlitos, no sale esa respuesta. No, ya terminamos este ejemplo, chicos, y vamos al Cajud, ya. Ya, eso quedamos. Y todos estuvieron de acuerdo. Es como ahorita el envío al chat privado. Listo. Presora. Muy bien, ya. Presora, ya no voy a jugar Cajud. Ya no voy a jugar Cajud. Antes de bien, Frank. No, Frank, no, no. Más bien, los que ya terminaron, vayan preparando su Cajud, los que ya terminaron. Listo, entonces... Disculpe, le llegó el ejercicio que le mandé. Sí, muy bien. Muy bien, Livia, correcto. Muy bien, Mayrelly. Muy bien, Carlitos, ahora sí. Sí, está bien, Yadira. Mira, sí, ya vayan preparando su Cajud, los que ya terminaron, en silencio, por favor, no enciendan el micrófono porque voy a seguir explicando, ¿ya? Entonces, cojo el número 40, ¿cierto? Escojo dos cifras porque 4 entre 17 no se puede. Entonces, 40 entre 17 me da 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 2 por 17, 34. Resto, y me sobra 6, ¿cierto? Listo, entonces bajo el 8. Y, bueno, ese número es múltiple de 17, ¿cierto? Entonces sería por 4. 4 por 17, 68. Sí, Jonathan, 68 menos 68, 0. Pero todavía bajo el 0, ¿cierto? Levanté la mano accidentalmente. 0 entre 17, 0, ¿cierto? Entonces el residuo me queda 0. Ahí está, cociente 240 y residuo 0. Y ya está, chicos. ¿Sí? ¿A todos les salió esa respuesta? Sí, profesora. Ya, listo. Sí, profesora. Ya. Entonces, vamos con el cajú. Ya. Ya, sí, todos copiaron. Tómenle captura para ya, este, para salir de pantalla, chicos. ¿Le tomaron? Ya, profesora, listo. Ya, listo. A sexto también. Lo que pasa es que la profesora, este, de cuarto me dice Ludwin que nos da 5 minutos, ¿ya? Entonces, tenemos por ahí 5 minutitos. Listo, entonces, a ver, si le tomaron, por favor. Sí, profesora. Ya está. Ya, entonces, vayan. Para preparar un cajú. Ya está, profesora. Yo ya lo tengo listo. Sí, profesora. Solamente falta que usted nos dé el gama y pin. Ya, listo. Ahorita, este, comparto el pin. Sí, quedó clara la clase de hoy día. Entonces, chicos, sí, ya el jueves entramos con ejercicio, ¿ya? Sí, profesora. Sí. Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Ya. A ver, un momento, un momento, está cargando. Un momento, la paciencia es una virtud, chicos, no se olviden, ¿ya? Y la tolerancia también. Exacto, eso sobre todo, porque algunos, ya los veo por sus cámaras, que ponen unas caritas. Sí, ya quieren el gama y pin rápido. Yo ya es de una personita, ya. Sí, entonces, chicos, para todo hay tiempo, ¿ya? Para todo hay tiempo, normal. Si no terminamos el cajú, guardamos para la siguiente clase, ya no hay problema. Hasta donde vemos, ya, hasta donde vemos. A ver, disculpen, chicos. Lo que pasa es que está un poquito, está cargando, ¿ya? Por suerte, yo también sabía que hay así, este, en cajú también hay de Marvel. ¿De Marvel? Sí, también hay de Marvel. Sí, en cajú hay todo tipo de preguntas, chicos. Sí, profesora, yo una vez, profesora, yo una vez entré a cajú, puse un número cualquiera y entré a un, a una sesión. Después me salí. Claro, sí, es que depende el que lo crea. Por ejemplo, si yo quiero, puedo crear preguntas de alguna película, entonces alguien lo publica, ¿no? Y por eso es que le aparecen, ¿no? El cajú es de libre albedrío, cualquiera puede crear la pregunta. Como La Casa de Papel. La Casa de Papel, yo creo que no sé cómo compartir. Sí, 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 está cargando. Lo que pasa es que ya quiero que aparezca el pin para compartirles el pin de frente. ¿Ya? Profesora, ¿La Casa de Papel es una novela o qué? Es una película. Es una serie que está en Netflix. ¿Una serie? Sí, es una película, chau, 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 chau. Es una serie. Yo la puedo ver, profesora, esa serie. Jugando a Free Fire. Pero no me gusta. No, hay series para edad. Ahí dice, ¿no? Sí, me parece que es para mayores de 16 o 18 años, me parece. Sí, pero... Claro, es que tienen que ver el contenido, chicos. Ustedes tienen que ver contenido que es para ustedes. Sí. Aparece Mickey Mouse, profesora, es muy feíto. Yo veo Jurassic Go, algo así. Yo he visto Jurassic Game. Esa película me parece que es para todas las edades, ¿ya? Yo he visto Jurassic Game. Juego Jurassic Game. Esa la que yo he visto en Netflix. Esa. Es bacán. Es un juego. Es de ahora no quiere cargar. Al final mataron al presentador. Sí, está cargando, chicos. Paciencia, paciencia. ¿Sí? ¿Quién ha visto la película? No, todavía está cargando el ping este. ¿Por eso ahora usted tiene Netflix? Profesora, yo he visto todos los Jurassic. No, tenía Netflix. Netflix, ya no tengo. Está cargando Netflix. Profesora, yo he tenido Netflix. Profesora, también hay otro lugar donde dan películas gratis, pero son con bastantes... Están saliendo del tema. Sí, chicos. Sí, Cajú resucitó. A ver, a ver, viernes 18. El viernes fue 18, chicos, sí, ¿no? Ni idea. Creo que sí. Sí, sí, creo que sí. Sí, profesora, sí. Sí, sí. Ya, a ver, un momento. Ahí está, ahí está cargando. Profesora, ya me acordé de una pregunta. Ah. 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 Toda la semana que vieron me acordar de una pregunta. Y justo cuando me hice así, me acordé. Profesora, hoy día mi perreta cumple cinco meses. Sí. Qué bueno. Ay, arquecita, qué bueno. ¿Dónde, profesora? No sale, sale una carpeta. Profesora, el negro. Ya, ya va a salir. Sí. Está cargando, está cargando, chicos. Está cargando, está cargando, chicos. Está medio verdecita. Es verdecita. Es este... Verde petróleo. Verde petróleo. Es una pizarra. Sí, no carga, chicos. No importa, se conoce. ¡Ay! Quedan ocho minutos. ¡Ay, gatito! Ya fue. Ahí está cargando, parece. Profesora, usted está muerto. No estaba muerto. ¿Qué pasó? Ah, está cargando el ping, sale El ping es el único que no carga, profesora Profesora, este, Free Fire es mal jugar Solo es de matanzas, nada más, es para niños Sí, profesora, se están saliendo del tema con Free Fire Sí, profesora Estamos hablando de todo el estudio y están hablando de otra cosa Sí, pero no carga No, yo estoy preguntando si es malo No carga, chicos Ni idea Ya, pero estamos Es un juego malo, ahora sí Claro que sí, pues, ¿no? En todo juego que haya violencia no va a ser bueno, pues, ¿no? Acá las personas no se tocan, solo se disparan Bueno Exacto, depende de cómo ustedes tomen esos juegos, ¿no? Pero siempre, como les dije, hay que dar prioridad a otras cosas Quiero dar prioridad a otras cosas Profesora, creo que el ping va a caer hasta las 12 Pero luego ya no Sí Y ya fue Espera, me haces ¡Nara la fe! ¡Se suscita el cajón! ¡Se suscita! Como verán los ejercicios No Va a necesitar al tercer día, seguro Y luego va a necesitar para el jueves el cajón Claro Es para el viernes Y luego para lo tomarse Por eso de mí me aparece Crear cajú Ya había cargado, chicos Ya cargó, ya cargó, creo ¿Sí? No, no aparece ¿Ya cargó, chicos? Falté, falté ¿Y ya cargó? Ya cargó, ya cargó, me parece Díctanos 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 No, no les aparece No les aparece Díctanos 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 Ay, no Cajú te resucita Aparece la pantalla blanca F por cajú Un F por cajú Cajú Sí, mi internet Presente A ver, chicos Este Ya, si no Este Vamos con ejercicio Ya Hoy día, miren No, no es mi culpa Tampoco No sé qué pasa Qué pasa con el internet Es el internet Ya no es el internet No puedes Siempre Siempre algo Tiene que ver Con la culpa Profesora, yo he visto Para crear cajú Y es Sartazo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Profesora, en el chat dicen que hablan sobre BTS Dynamite Eso A ver, ya A ver, vamos colocando la pizarrita Cantan canciones en inglés Ejercicios Ya Son coreanos A ver Mira que los coreanos Son bonitos Para el jueves Sí Esta vez A ver, ya Y está quedando grabado A ver Sí o sí Ya el jueves Jugamos Ya chicos Sí, porque ya Una semana Dos semanas De nuevo Del jueves Al viernes Del viernes Al martes No chicos Ya del jueves Sí no pasa Ya sus compañeros También hay que ser Comprensibles ¿No? Hay que ser Comprensibles También Sí A mí me parece Crear ping No, ya Ya lo es Ya lo cerré Chicos Porque no No cargas Por demás Y seguimos Cría el ping Mejor coloquen Ya ahí Ejercicios Ya fue Si no lo terminan Si no lo terminamos Queda como tarea Ya Para el jueves Falta cuatro minutos Sabía que no íbamos A jugar Cajú Sí chicos Fue No fue Tampoco Mi culpa Yo también Este Quería que todos Jueguen También Frank ya salga De ahí Y ya Empiece a resolver Yo sigo Pero he dividido Pantalla Mi más sentido Pésame Presente El tiempo se nos va volando chicos Por eso Ya ¿Cómo podría Fusora Fusora Si era A las once Si Si cargaba El cajú Sí pues Pero faltaban Dos ejemplos Chicos Ya Siempre Tengo que terminar La clase Ya A ver Este Muy bien Yadira No Yadira La segunda Respuesta Está mal ¿Yadira Profesora No Jefferson La primera Está mal La segunda Si está bien Muy bien Ludo Incorrecto Mayreli No La primera Está mal La segunda Si está bien ¿Yadira Ludwig Pablo No era que diga No Está mal Igual Está mal No se preocupen Está bien Muy bien Mayreli Carlitos No Te falta algo En esa respuesta Jefferson Te falta algo En esa respuesta Nicole Igual Yadira No No sale Esa respuesta De la dos Nicole Muy bien Correctas Tus dos Respuestas Muy bien Muy bien No Ludwig La segunda Está mal Muy bien Carlitos Ahora sí Correcto Ya Muy bien Yadira Ahora sí Correcto Pablo La segunda Está mal Jefferson Correcto Ahora sí Está bien Nicole No La primera Respuesta Que mandaste Estaba bien Esa respuesta Está mal Tú me mandaste Dos respuestas En la anterior Y esas estaban bien Las que me mandaste Ahora está mal Yadira Correcto Ahora sí Gabrielli La segunda Está mal Gabrielli Pablo Igual La segunda Está mal No Nicole Ahora La respuesta Es que estás Mandando Ahora están mal Pero sorry Las mías Mi respuesta La segunda Nicole La segunda Sí está bien La primera La mandaste Correcta Pero ahora La has mandado Mal Yadira Muy bien Ahora sí Robinson La segunda Está mal A ver Jonathan ¿Qué pasó? ¿Por qué rayó? Nicole A ver Escúchame hija La primera Está bien La segunda Respuesta De ahorita Está mal ¿Ya? Brian No 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 es Esa Respuesta La segunda La primera Sí está bien Voy a salir La misma Respuesta Profesora Me vuelve a salir La misma Respuesta Ay Ay Chicos Profesora Profesora Me parece una Opción De Amocada La otra Sí Está bien Sí 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 Chicos Sí Tienen Razón Yo Yo aquí Este A ver Lo he copiado Mal Ya A ver Mil Disculpas Sí A ver Este Vuelven a enviar Por favor La dos Su respuesta La otra